Habitantes del Micromundo, MacroStars. Ya hay 40 vídeos de la serie Habitantes del Micromundo. Para celebrarlo, en este capítulo os mostraremos algunos de los protagonistas más grandes de los que hemos ido hablando. Siguen siendo pequeños, en ocasiones muy pequeños, pero poseen una importancia enorme en nuestro planeta. Gracias por existir y gracias por dejarnos existir a nosotros. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.